Responde sí a todo lo que te pregunte, empecemos ¿Quieres este iPhone? Sí, toma ¿Te gusta el ASMR? ¿Te gustan las mujeres? Sí ¿Te gustan los hombres? ¿Te gusto yo? Sí Basta ¿Tú ves a otros que hacen ASMR? Ah sí, ¿a quiénes ves? Dime quiénes son, para yo, perdón, perdón ¿Ves este bolígrafo? Sí ¿Sigue el movimiento del bolígrafo? A un lado, al otro, a un lado, al otro ¿Te puedo quitar las malas energías? Sí, perfecto ¿Quieres que termine? Sí